Pues sí, el vaso de agua lo tienes que pagar. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, Doge a Bordo, y en este vídeo quiero hablarte de cómo funcionan los paquetes de bebidas cuando viajes con costa. Antes de que leas la carta de bebidas y saques la calculadora para ver cuánto te va a costar realmente, quiero contarte varias cosas. Por un lado, cómo funcionan los paquetes de bebidas, qué es lo que se incluye tanto si lo contratas como si no, pues en el precio del crucero, y también otros factores que tienes que tener en cuenta, como la tasa de servicio que hay que pagar cada vez que pides una bebida. Aunque bueno, ya tengo un vídeo sobre los todo incluidos de los cruceros, eso te lo dejaré por la descripción para que puedas verlo después. Y ahora sí, vamos con el tema que nos interesa, que son las bebidas cuando viajas con costa. Costa siempre se ha distinguido por ofrecer una experiencia cercana e inspirada en lo mejor de Italia, sin que eso suponga un gran desembolso. Así, se ha convertido en una de las mejores navieras para viajar a un buen precio, y entre lo que ofrecen encontramos los paquetes todo incluido, con una amplia selección de bebidas de las que disponer de forma ilimitada a un precio bastante más razonable que el que ofrecen otras navieras, aunque no por ello es la opción adecuada para todos. Veamos por qué. Quiero empezar contándote lo que pasa cuando viajas con costa y no llevas ningún tipo de paquete para las bebidas, porque quizás una de las preguntas que más surgen es si hay algún tipo de bebida que sí que esté incluida aunque no cuentes con nada contratado. Pues bien, aquí hay que comentar que las bebidas en los bares y los restaurantes no están incluidas, de hecho no puedes pedir ni siquiera un vaso de agua porque te lo van a cobrar, aunque sí que es verdad que hay una excepción que es el buffet, y es que ahí sí que hay máquinas con agua, incluso con cafés, también zumos por ejemplo por la mañana, y es el único caso en el que vas a poder beber algo sin que te cobren por ello. Aunque sí que es verdad que los restaurantes a la hora del desayuno pasan con una bandejita por si quieres un vaso de agua o por si quieres tomar también algo de café o un zumo de máquina. Eso sí, ya todo lo que son cafés expreso, por ejemplo un cappuccino, un café con leche, digamos, como bien hecho, todo eso ya sería de poco. Pero el tema de debate suele llegar cuando hablamos de los almuerzos y de las cenas, porque aquí sí, en los restaurantes con servicio a mesa no hay nada absolutamente incluido para beber. Bueno, a excepción del buffet como te comentaba al principio, pero vaya, para mí mucho mejor comer a la tarde. Así que en ese caso sí que deberás contar con un paquete de bebidas o comprar una botella de agua, o bueno, un refresco, un vino, lo que tú quieras beber, para poder beber algo durante la comida. Las fuentes para rellenarte un vaso de agua de forma gratuita solo están en el buffet, y quiero remarcar esto porque es verdad que hay otros barcos, otras compañías que tienen fuentes repartidas por el barco, entonces tú puedes ir fácilmente con cualquier vaso o botella y rellenarlo, pero vaya, aquí en el barco no hay ningún resto de máquinas de agua, y de hecho en el buffet tampoco puedes rellenar botellas, aunque bueno, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Por cierto, si quieres más consejos como este, en mi canal podrás encontrar muchos más, así como también podrás acompañarme en cada una de mis aventuras. Por eso puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. Tengo por aquí la carta de bebidas de 2023, porque este año la han actualizado, han habido algunos cambios, algunas subidas de precio, y vamos a comentarla ahora por encima para que puedas entender cuando te descargues qué es lo que hay en cada sección. Lo primero que te vas a encontrar son unos puntos de colores que al final marcan los tipos de paquetes de bebida que hay, luego entraremos en ello, y aquí lo que tienes que tener en cuenta es que el paquete que lleves tú tendrá un color asignado, y cualquier bebida que tenga ese puntito al lado significa que está incluida en tu paquete de bebidas. Como puedes ver, la carta es súper extensa y un montón de cócteles tanto con alcohol como sin alcohol. Si continuamos hacia abajo, llegamos a una selección de vinos, de espumosos, que además los venden tanto por botella como por copa, también hay algunos descuentos, y está registrado en el Costa Club, lo cual te recomiendo porque es totalmente gratis. Y si seguimos, nos encontramos con una selección de cervezas, con refrescos, pues por ejemplo Coca-Cola, Sprite, hay también un surtido de zumos, agua mineral, que seguiremos hablando de ese tema porque el agua tiene bastantes cosas a tener en cuenta según qué paquete tengas o si no tienes, y terminamos la carta con una selección de cafés de todo tipo, de tés, incluso de chocates calientes. Esa es la carta general que se le llama, que es la que está en la mayoría de bares que vas a encontrar a bordo, aunque luego algunos también tienen una carta específica, por ejemplo el bar de espumosos de Ferrari o el bar de la piscina, y ahí puede ser que encuentres algunas bebidas exclusivas solo de esos bares, o también que te encuentres que en ese lugar pues hay alguna bebida que no preparan. Vamos a analizar el tema precios porque hay una cosa a tener en cuenta, y es que aquí abajo hay una letra pequeña donde se nos indica que a cualquier bebida que pidamos se le va a añadir un 15% de tasas de servicio. ¿Y qué significa esto? Pues que mira, por ejemplo, la botella de agua, que aquí está 3,50, realmente cuesta 3,50 más el 15%. Voy a hacer el cálculo rápidamente. Siri, ¿cuántos serían 3,50 con un 15% de propina? En España no se acostumbra a dejar propina, pero una propina del 15% sería 52 céntimos. 52 céntimos. Como ves, es importante tener en cuenta esta tasa de servicio, ya que en este caso la botella de 3,50 pasa a costar alrededor de 4 euros, y esto multiplicado por varias bebidas y varios huéspedes puede suponer un gran recargo que no estabas considerando al ver la carta con los precios originales. Si has hecho cuentas y crees que te va a subir mucho pedirlo todo de forma individual, llega la parte más interesante del vídeo, los distintos paquetes de bebidas que puedes contratar para beber más y pagar menos. Prácticamente todas las navieras ofrecen dos tipos de paquete, que son los ilimitados y los limitados. Y vamos a empezar hablando de los primeros, que son los más comunes, que son aquellos de los que puedes pedir de forma ilimitada dentro de una selección de bebidas. El paquete yo diría por excelencia y que prácticamente todo el mundo tiene cuando viaja con costa es el llamado My Drinks, que es el antiguo piu gusto, que en la carta actual se identifica con un color así como amarillo o anaranjado, y es un paquete incluido un poco de todo. Cócteles, tanto con alcohol como sin alcohol, vinos, cervezas, refrescos, cafés, en fin, lo que sería un poco la selección estándar. Aunque también se le añade una botella pequeña por persona y por noche. Es decir, si vas a hacer un crucero de 7 noches, tendrás 7 botellas pequeñas en tu cuenta que podrás ir retirando cuando tuvieras. Una vez consumas estas 7 botellas pequeñas, si quieres comprar alguna otra te la van a cobrar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al final Costa hace esta distinción entre si el agua es embotellada o no, y hay mucha gente que ha viajado con ese todo incluido y luego pues sí que se ha quejado de que no tiene las botellas de aguas incluidas. Entonces, bueno, está bien que lo sepas. Yo realmente no creo que sea un problema tan grande porque al final en los restaurantes pues te pueden servir todos los vasos de agua que quieras y las botellas de agua pues te las puedes reservar para la noche, para la habitación o para alguna excursión. Como ya te estaba adelantando ahora, este paquete es el que vas a tener si viajas con el todo incluido, a no ser que lo hagas en una suite. En ese caso tendrás incluido el paquete My Drinks Plus, antiguamente conocido como Intenditore. Este paquete básicamente te ofrece lo mismo que el My Drinks, pero se suman los zumos naturales, agua embotellada y limitada, aquí sí que puedes pedir todas las que quieras, y un montón de marcas premium para todo el tema de alcohol. No hace falta que viajes en suite si lo quieres tener, también puedes pagar la diferencia, drooppaquete y otro, y aquí sí que te diría que para comparar precios lo mires directamente con Costa o con la agencia de viajes donde hayas contratado. Que por cierto hay una novedad, y es que ahora puedes reservar tu crucero directamente con Oji Abordo. Para hacerlo es muy fácil, puedes hacerlo a través del mail reservas arrobaojiabordo.com o a través del mensaje directo de Instagram, y ahí tanto yo como mis compañeras de agencia te ayudaremos a buscar el crucero que mejor te venga, y gestionaremos la reserva por ti, y además resolveremos todas las dudas que tengas. Así que si todavía te estás plantando el viaje, puedes hacerlo así. Junto a estos dos packs de los que te hablaba, encontrarás otros como por ejemplo el My Soft Drinks, que es un paquete que es básicamente para bebidas sin alcohol, es además el que se le añade a los menores de edad. Y bueno, como te comentaba antes, en la carta con los puntitos de colores puedes ver exactamente qué es lo que te incluye cada uno de ellos. Cosas a tener en cuenta que son importantes. Para empezar, todos los huéspedes del mismo camarote tienen que coger el mismo paquete. Es decir, no se va a leer uno con el My Drinks y otro con el My Drinks Plus, tienen que tener todos el mismo. Y esto se debe también a uno de los principios de los packs y es que no se pueden compartir. Ojo también con el tema del todo incluido en costa porque esto hace referencia a las bebidas como hemos estado viendo hasta ahora. Es que ninguno de los paquetes incluye nada que esté fuera de eso. Es decir, todo lo que son los helados, pizzas, todo eso es de pago. Para las experiencias gastronómicas de pago como las pizzas, los helados, el sushi o los restaurantes más refinados, existen también paquetes y formas de reservarlos a precios más bajos. Esto lo encontrarás antes del crucero y a veces a bordo durante los primeros días. Pero ahora volvamos al tema del vídeo. Las bebidas y los paquetes de los que estábamos hablando. Y bueno, ahora viene el gran debate. ¿Vale la pena coger un paquete de bebidas o no? Pues a ver, aquí como en todo, yo creo que es cosa de que cada uno valore lo que más o menos cree que va a consumir. Sí que es verdad que al menos en mi caso, cuando he viajado sin paquetes de bebidas, como que te contienes un poco más. Y bueno, sí que es verdad que cuando viajas con un todo incluido, pues quizás te cedes un poco más. Total, es gratis. Pero bueno, yo en términos generales te diría que te cojas la carta, que veas más o menos lo que cuesta las cosas, con ese 15% que te comentaba, que hagas un cálculo más o menos del que vas a gastar, pues, tanto tú como tus acompañantes, y ahí puedes decidir si os hará cuenta o no contar con un paquete de bebidas. Por cierto, la carta la podrás ver en PDF en el artículo que escribí en el blog, te lo dejo también por la descripción. Y es un buen momento para recordarte que puedes suscribirte a este canal totalmente gratis y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un vídeo nuevo, porque además de vídeos de consejos como este, también subo todas mis aventuras. De hecho, hay unas cuantas ya con barcos de costa, así que no te las pierdas. Y bueno, antes de que concluyas con si realmente te va a valer la pena o no cogerte el paquete de bebidas, déjame que te hable también de los paquetes limitados. Estos están recomendados sobre todo para gente que no suele excederse mucho bebiendo o que, por ejemplo, toma una selección como muy corta de bebidas. Es decir, si por ejemplo, solo te interesa contar con botellas de agua o te interesa, por ejemplo, solo beber café o solo cerveza. En este caso, existe una selección de paquetes en los que, por ejemplo, puedes contratar 20 cócteles de alcohol o 40 o 13 botellas de agua, es decir, depende de lo que te pongan cada uno de ellos. Algo muy bueno de esos paquetes es que sí se pueden compartir y de hecho, una vez lo hice, fue un crucero en el que no contaba con paquete de bebidas y simplemente quería contar con algún refresco en algún momento, así que opté por coger el pack de 20 bebidas sin alcohol. En un principio, cuando veas los precios, no te parecerán precisamente baratos, pero si haces el cálculo de lo que te cuesta todo por separado, verás que realmente sí que ahorra. Para los precios y el cómo contratarlo, directamente a la web de mycosta.com es donde podrás hacer todas estas gestiones o con tu agencia de viajes. Estamos terminando ya, pero no quería acabar el vídeo sin contarte cuáles son para mí las mejores bebidas de la carta o al menos las que he probado cuáles son mis recomendaciones. Voy a empezar con las recomendaciones de cócteles y es que para mí, uno de los mejores que hacen es el daiquiri de fresa, la verdad es que está buenísimo. También la peña colada me gusta mucho y si quieres probar algo más potente, las margaritas que hacen están buenísimas. Si no quieres beber alcohol, también tienes opciones como el cosmopolitan, algo más clásico o si quieres probar alguna de las creaciones de Costa, tienes el Pink Panther que para mí está como en el top 1 de cócteles que hay en el barco y también el Squawk que es bastante refrescante. Luego si eres de tomar cortado no lo verás en la carta pero bueno, lo puedes pedir. Puedes pedir un maquiato que es excelente y luego yo tiro de cappuccinos y además algo que me gusta mucho es que puedes mezclar bebidas. Entonces yo a veces sí que he pedido un maquiato con un vasito de hielo con baileys y lo he mezclado. Y ya para acabar, si vas a alguno de los barcos que tienen el bar de Ferrari, aunque desde lejos parezca que sea algo súper exclusivo y que no está incluido, hay algunos cócteles que sí que lo están. En ese caso te recomiendo unos que hacen con los mismos espumosos de Ferrari con fresa o maracuyá porque están buenísimos y son una opción perfecta para hacer el aperitivo antes de cenar. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya sido útil. Como te comentaba, en la descripción tienes el artículo en la web con un poquito más de información y si te ha quedado alguna duda siempre puedes dejarla en comentarios e intentaré ayudarte con ello. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y compartirlo con tus compañeros de viaje para que todos tengan esta información y te recuerdo que puedes suscribirte totalmente gratis para no perderte los consejos para tus vacaciones y también puedes seguirme en Instagram y en TikTok. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.